Recientemente yo grabé un video que decía que las personas de éxito hacían lo que le conviene hasta que le guste hacerlo. Así que si lo que tú estás haciendo no te gusta, no te apasiona, no te llena de satisfacción, de orgullo, cámbialo. No tienes que cambiar radical, puedes tomar la decisión de ir poco a poco cambiándolo, pero ciertamente no te puedes quedar ahí. No puedes solamente hacer lo que te gusta sabiendo que no te conviene. Tienes que buscar un balance entre lo que te gusta y lo que te conviene. Una vez tú empieces a hacer lo que te conviene, le vas a encontrar, cuando tú empieces a ver los resultados de lo que te conviene estar haciendo, lo que va a pasar es que te va a empezar a gustar, vas a empezar a amar lo que te conviene. Y ahí es donde tú vas a lograr el progreso y el éxito que tú estás esperando.